Gracias. 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 en la mesa, en la mesa, en la mesa, en la mesa. entonces nos damos a todos y nos responde ¿Quién es que le estamos en caso de los pacientes? Nosotros nos damos a poner como el paciente y nos damos a ponerle el pleno que nos damos a ponerle el pleno entonces nuestro nombre de las personas Sanifah Rejina Mandich nos dijo ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se damos a los que nos damos? ¿Qué es la pregunta? ¿Puedo dar un pleno? Y preguntar con el idioma ¿Quién es tu lenguaje? la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.